Hola, bienvenidos a Cultura y Entretenimiento, saludamos a todas las personas que están conectadas en este momento con nosotros. Les recordamos que las oficinas de Claro ubicadas diagonal al Matachito del Paraguay siguen teniendo la mejor oferta de telefonía móvil y además allí pueden pagar sus facturas Claro. Recuerda lo que nos acerca, olvida lo que nos aleja, revive los buenos momentos. Visita las instalaciones de datos móviles en línea, distribuidor autorizado de Claro en San Gil y vive la mejor experiencia en telefonía celular en esta Navidad. Claro que podemos regalar sonrisas y abrazos, es tiempo de paz. Feliz Navidad, te desea datos móviles en línea, distribuidor autorizado de Claro. Lo que quieres lo vas a lograr, claro. El artista santandereano Samuel Solano estrenó su más reciente producción musical, es el cover de la canción del artista Joan Sebastián que se llama Hasta que amanezca. Hoy les presentamos a nuestros televidentes el nuevo estreno del artista local Samuel Solano, el pasado viernes lanzó el video de su nuevo tema llamado Hasta que amanezca, un cover de Joan Sebastián. La canción es una canción para el amor, para los enamorados, que trata sobre una noche romántica donde se le demuestra todo el cariño y todo el amor a la persona que le hace la dedicatoria. Una canción bonita del maestro Joan Sebastián, el poeta del pueblo, le quisimos hacer un bonito homenaje a este gran artista. Nos contó sobre la producción del video y donde se puede ver para los interesados en la música de Samuel Solano. Hicimos un lanzamiento en Charalá Santander, en las emisoras también de Charalá Santander, estuvimos dando este lanzamiento y ya está en todas las plataformas virtuales del potrillo de la canción popular, la tenemos en YouTube, que me pueden conseguir ahí como Samuel Solano, la tenemos en nuestro fanpage, que nos pueden conseguir ahí como Samuel Solano Popular y en nuestro Facebook como Samuel Solano. Los invito para que ingresen ahí, para que vayan, miren este bonito video y bueno, y le den un me gusta y le den una bonita, una compartida pues también para toda la gente para poder llegar a más corazones. Siga las redes sociales de Samuel Solano y no se pierda cada detalle de la trayectoria artística de este joven santandereano promesa de la música popular. Invitamos a todos los televidentes de Tele San Gil para que vayan y miren nuestro video que está colgado en todas las plataformas digitales, agradecimiento especial para este canal que siempre nos ha brindado todas las oportunidades para surgir en este tema de la música de lo que estamos haciendo. Muchas, muchas, muchas gracias, saludos, el potrillo de la canción popular. Llegamos así al final de nuestra sección, recuerden visitar las redes sociales de Samuel Solano para que conozcan su música, todas sus producciones musicales. Nos vemos en una próxima oportunidad, hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!